Para aquellos que les encanta el tema de salud, el tema de hacer ejercicio y todo este tema de los alimentos, estoy hablando de la licenciatura en nutrición. O sea, la función de un nutriólogo puede prevenir demasiadas patologías. Yo al principio tenía una idea de que nutrición era fácil y quiero decirles que no, no es una carrera fácil, es una carrera que involucra muchos números, tienes que pensar muchas cosas, tienes que tener ojo clínico. Llevamos dos tipos de laboratorios, ok. El primero es como tal en la cocina, porque te ponen a hacer menús, no sé, que dan un menú de 1700 kilocalorías y los otros tipos de laboratorios son más como enfocados a la química. O sea, me gusta el plan que tiene UPAE por nutrición. Si te das cuenta del nivel académico que tiene, porque ahorita que estamos yendo a las prácticas al hospital, pues varias personas vienen de diversas universidades y la verdad sí se destaca cuando sea, o sea, se ve cuando sabes las cosas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este, el podcast favorito de aquellos estudiantes que están por pasar a la universidad. Bienvenidos a Se acabó la prepa. ¿Y ahora qué? Soy Flor Mariana, estudiante de Logística de Negocios. Y el día de hoy tenemos otro episodio bien interesante para aquellos que les encanta el tema de salud, el tema de hacer ejercicio y todo este tema de los alimentos. Estoy hablando de la licenciatura en nutrición. Y no estoy sola, estoy con dos amigas que acabo de conocer, súper buena onda, buenísima onda, que nos van a platicar de aquello que les gusta más de su carrera, por qué estudiaron en UPAEP y ya van en octavo semestre, ya van de salida, y la realidad de lo que es detrás de estudiar esta licenciatura en nutrición. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. A ver, ¿quién es Dani y quién es Pau? Yo soy Dani. Yo soy Pau. Y ambas van en octavo semestre. Sí, ya. Oigan, a ver, cuéntenme, ¿cómo llegaron UPAEP? Híjole. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo ya. Pues, bueno, si ya les comienzo, ¿no? Pues, realmente siento que fue como un poquito complicado para nuestra generación, porque literalmente empezamos en pandemia. Entonces, creo que eso fue como de tomar la decisión de hacer qué escuela irte en esa época, fue un poco complicada. Pero, pues sí, o sea, por ejemplo, en mi caso, pues yo estuve checando varias opciones de diferentes universidades aquí en Puebla. ¿Eres de Puebla? No, soy de Veracruz. No, no. Sí. Y entonces, pues, pues teníamos que ver mis papás y yo, pues, a dónde me iba ahí. Estaba entre México, Puebla. Y eran como mis dos opciones. Y al final, pues, la verdad, yo iba a estudiar medicina. Y hubo un pequeño cambio de planes y terminé estudiando nutrición. Y, pues, fue que busqué como las mejores universidades que destacaban más para justamente el área de la salud. Y, pues, encontré, la verdad, no es por hacer promoción, pero sí encontré que, pues, era esta escuela. Entonces, comparé los planes de estudio con otras universidades y, la verdad, pues, me gustó más esto porque estaba más enfocado en el área clínica. Y a mí es lo que más me gusta. Entonces, como que por eso decidí mejor quedarme aquí. ¿Y cómo descubriste tu PAEP en internet o viniste a alguna experiencia vocacional o...? Eh, no, en internet. ¿En internet? Sí, sí fue en internet porque, pues, yo soy de Martínez y allá, por ejemplo, no hay ese tipo de universidades. O sea, es completamente distinto. Es como salir de tu zona de confort ahí. Ok. ¿Y tu PAEP, cómo descubriste tu PAEP? ¿Eres de acá, de Puebla? Sí, yo sí soy poblana. Ok. Pues, no, yo sí estaba un poco confundida en cuanto a la elección de mi carrera porque yo hace tiempo antes de la pandemia me dedicaba a bailar. O sea, ballet y jazz y todo ese rollo, ¿no? Guau. Yo quería eso, pero mis papás de plano me dijeron como que no, es que eso no te va a dejar de comer y eso no te va a dar dinero. Vaya. Bueno, ok, lo voy a intentar. Entonces, seguí explorando porque igual yo no estaba completamente segura y quería estudiar fisioterapia. Pero cuando empecé a, o sea, investigar un poco más de lo que trataba la carrera y demás, no me gustó y fue que descubrí nutrición porque estaba dentro del área de la salud. Y sí cambié mi perspectiva totalmente porque estaba involucrado, pues, ambas cosas porque pues de alguna manera me gusta un poco cocinar. O sea, no se me da tanto, pero pues me gustaría aprender un poco más. Y me gusta mucho como este rollo de medicina y la verdad es que siento que la nutrición sí es una mezcla de ambas. Bien. Qué cool, qué padre cómo es que encontraron UPAE. Pero ahora yo quiero saber cómo se sentían cuando estaban en la prepa y estaban en este... El tema de pasar a la prepa a la universidad es un tema complejo. Sí. Todo el mundo te dice que vas a estudiar, te vas a morir de hambre, eso no te va a dejar nada porque a mí me pasó también. Pero, ¿qué sentían ustedes? Pues, bueno, yo sentí mucha presión por parte de mis papás. Bueno, yo soy hija única, entonces realmente era como que, a ver, no los tengo que despraudar con la decisión que voy a tomar. Y yo realmente anhelaba muchísimo tomarme un año sabático porque siento que es muy precipitado tomar esa decisión. Sí. Entonces siento que tomar ese año sabático me hubiera ayudado también, pues, a decidir, ¿no? Más como maduramente. Pero no, o sea, no me arrepiento porque igual, como entré en pandemia y fue igual un proceso súper complicado, pues siento que, pues sí tuvo sus ventajas. Oye, tenemos mucho de comune. Yo también soy hija única y también me encantaban las artes y así me decían, no, 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 esto no. Ay, sí, es muy común que digan eso. Sí. ¿Y tú, Dani? ¿Qué sentías? Ay, bueno, no sé, yo tenía como... Tenía miedo de dejar mi casa, o sea, era prácticamente esa parte de, pues, toda la vida crecí con mis papás, con mi familia, entonces era desapegarme completamente a ellos y ese proceso para mí al principio fue complicado y más porque fue todo en pandemia. O sea, después de que ya podíamos como regresar, pues, o sea, fue como todo un shock completamente distinto. No me imaginé que mi primer día de clases iba a ser con cubrebocas sin podernos abrazar, casi sin podernos tocar. O sea, como que esa parte sí fue como... Ouch, como que sí fue complicada y más por el proceso de cambiar de, bueno, de pasar de prepa a universidad. En esa época siento que los que somos, los de mi generación me van a entender. O sea, realmente sí fue algo muy complicado, pero pues bien, o sea, resultó bien. Oye, ¿y cómo te apapachó, Paep, cuando llegaste? Ay, pues bien, la verdad. Muy bien. Me acuerdo que el primer día de clases vi a Q. Nunca lo había visto. Ni siquiera sabía que había. Entonces yo cuando lo vi, fue como, ay, qué bonito. Tengo esto en una foto con él y tal. Ay, qué coolista me gusta de la uni. Siempre, siempre nos involucran en demasiadas cosas. Pero ¿quién es Q? Es el... La mascota. Bueno, la mascota representativa de la universidad. Ajá, es el símbolo de la universidad. Es un águila Harris, para aquellos que no saben. Tenemos un símbolo de la universidad que es un águila Harris, pero es un águila real. O sea, es el animal y está a veces volando aquí en... En el campo. En el campo. Sí, luego me abuela de que en la cabeza. Guay, qué cool. Oigan, chicos, chicas, y cuéntenos un poco, ¿qué es nutrición? Tenemos... hay que desen... Desenmascarar nutrición. ¿Qué es nutrición? Porque yo tengo el tabú de que solamente vamos al nutriólogo cuando queremos bajar de peso, o cuando estamos enfermos y necesitamos una dieta. No, no es eso. A ver, ¿qué es nutrición? Cuéntenme de su carrera. Expláyense. Pues realmente, como mencionaba al inicio, sí es una mezcla de medicina, y más que nada, también estudiamos a los alimentos. Por más fácil que suene, realmente no es nada fácil. Ni nada. Y qué más sí, qué más que nos gustaría decir. No, pues sí, solo te ayudamos a bajar de peso, pero no. Eso es mentira. Realmente va más allá de la nutrición. Y ahorita que ya casi voy a acabar mi carrera, realmente me di cuenta. Me cambió totalmente la perspectiva. O sea, lo que la función de un nutriólogo puede prevenir demasiadas patologías. Sí, completamente. Yo al principio tenía una idea de que nutrición era fácil, y quiero decirles que no. No es una carrera fácil. Es una carrera que involucra muchos números. Tienes que pensar muchas cosas. Tienes que tener ojo clínico. Tienes que, no sé, de verdad, es una carrera complicada. Yo puedo decir que se asemeja con medicina, la verdad. ¿En serio? O sea, y tengo amigas que son de medicina y me dicen, yo no sé cómo puedes estudiar nutrición. Es muy pesado. Pero es muy bonita la carrera. Pero a ver, cuéntenme, ¿qué materias llevan? Es que, por ejemplo, llevamos bioquímica, fisiología, cálculo, que es la más importante. Cálculo, o sea, de matemáticas. Sí, puras matemáticas. O sea, es que la carrera son puras matemáticas, prácticamente. Entonces, yo pensé que no era así. ¡Vámonos! Ya ves, desmintiendo, ¿verdad? Desde la nutrición. Y cuando llego me topo con esta realidad. Pero no, o sea, no es imposible, porque tampoco. Pero si le echas muchas ganas y te esfuerzas porque te gusta, yo creo que sí. Sí la armas, la verdad. ¿Qué materias llevan? Llevamos evaluación del estado de nutrición, que es más o menos donde vemos como lo que es antropometría, que son las medidas, bioquímicos, composición corporal, clínicos, dietéticos. ¿Qué otras materias? La nutrición deportiva también. También pediatría, pediatría, geriatría también. También clínicas, que son como las más importantes de la carrera. Llevamos tres en la carrera, que es clínica uno, dos y tres. Entonces, cada una se enfoca como, por ejemplo, en la primera, ver como la evaluación nutricional completa de un paciente. O sea, ¿qué vas a tener con un paciente? La segunda se enfoca como en ciertas patologías. Y la tercera ya como en unas patologías más específicas. Por ejemplo, ahorita estamos en esa y estamos viendo de que renal, patologías cardiovasculares, dislipidemias, cosas de ese tipo. Oigan, qué cool. ¿Y tiene laboratorios? Sí. Un buen. Cuéntanos un poco. Están muy pesados, pero están divertidos. Sí, ¿por qué? Por ejemplo, en nuestro primer laboratorio, o sea, como tal, llevamos dos tipos de laboratorios. Ok. El primero es como tal en la cocina, porque te ponen a hacer menús, no sé, que dan un menú de 1700 kilocalorías para obreros, no sé, hospitalizados o algo. Ajá, te plantean algún público en específico, ¿no? Y los otros tipos de laboratorios son más como enfocados a la química. O sea, ahí hacemos como, por ejemplo, sacamos el porcentaje de agua de los alimentos, humedad. ¿Y ustedes lo hacen con experimentos o cómo sacan esos números? Ah, es que pues tienen fórmulas y todo y nos dan como un manual de los reportes para que nosotros los veamos y veamos qué vamos a hacer antes de la práctica, ahora sí. Y pues tenemos como que tener una idea. Pero la verdad a mí me gusta mucho, o sea, los laboratorios de la carrera los he disfrutado. Por ejemplo, el de cocina sí es muy cansado. Era de que estar tres horas ahí parados cocinando y salíamos a las siete, pero... Pero aprendes muchísimo a cocinar justamente. De hecho, en este semestre llevamos uno que se llama tecnología de alimentos y ya sabemos hacer que es panela, duraznos en alquivar, chiles, o sea... Vamos a aprender a hacer pizza. Mermelada también. Y todo sano, supongo, porque eso ha enfocado a... Sí, algunas cosas también las hemos hecho como general. Porque, por ejemplo, llevábamos esta materia de técnicas culinarias, que ahí era como más general, ¿no? Cocinar. Aprender a cocinar los alimentos desde cero, ¿no? Y, por ejemplo, hay otra que se llama gastronomía clínica, que en esa ya es más enfocado a hacer dietas, por ejemplo, no sé, para personas que tienen diabetes o enfermedades de ese tipo. Sí, qué cool. Y, a ver, sé que tienen... A ver, solamente con un dato curioso de la licenciatura en nutrición. Es tres... Es... En tres ocasiones consecutivas es el programa de alto rendimiento y el Ceneval. ¿Ya hicieron el Ceneval, por cierto? Ya casi. Agárrense, ya están estudiando y todo. No, lo íbamos a hacer este diciembre, pero la verdad estamos literalmente ya saliendo y se vuelve complicado también. Estamos muy saturadas. Entonces decidimos mejor hacerlo en abril y vamos a empezar el curso que vamos a hacer aquí, justamente en UPAET, en septiembre. ¿Qué es el Ceneval? Para los que no conocen. Pues es un examen donde literalmente miden todos tus... Todos tus conocimientos aprendidos durante toda la carrera práctica. Habilidades y todo. Ojo clínico, o sea, cómo evaluar a un paciente. No es como de que, ¿qué es la nutrición? O cuánto... No, o sea, es como... Se te ponen casos reales de la vida real y tú tienes que... Lo que ellos checan es que tu forma de... De evaluar a un paciente. De evaluar y resolver las situaciones. Oye, ahorita que hablaste del caso real, ¿ustedes tienen prácticas con pacientes reales? Sí. Justamente estamos en eso. Sí. Justamente en la materia de clínica 3, un parámetro para que nos puedan evaluar la materia es poder llevar a cabo nuestro... Bueno, llevar a cabo como el seguimiento de nuestro paciente. Entonces literal lo vemos desde cero. O sea, tenemos tres consultas para llevar su... Como su plan. Su experiencia. ¿En serio? Ajá. Entonces en la primera consulta, pues lo evaluamos, le hacemos como su recordatorio de 24 horas. El recordatorio de 24 horas es cuando preguntas lo que comes normalmente para tener una idea de lo que consume el paciente y tener una idea de cuántas kilocalorías está comiendo un día. Entonces nos dedicamos a hacer todo eso. Y ya en la segunda nos preparamos con base a la primera, dependiendo de sus patologías o lo que tenga cada paciente, porque todos somos diferentes. Y ya en la segunda le preparamos un plan personalizado para ese paciente. Claro, todo aquí, prácticamente en nuestra carrera todo es más como personalizado. O sea, nos han inculcado mucho esa parte de que no debe ser como... No debemos de ser del montón de que hay un plan de 1.700 kilocalorías para ti, para ti, para ti. No, sino como 1.700 para ti, pero con estas especificaciones, para ti con esto. Claro, porque tienes esto, esto, lo que todo comes. Esto tienes unos antecedentes. No, y ahorita que mencionábamos al inicio de que justamente sí me gustaba este plan, o sea, me gusta el plan que tiene UPAEP de nutrición, sí te das cuenta del nivel académico que tiene, porque ahorita que estamos yendo a las prácticas al hospital, pues varias personas vienen de diversas universidades y la verdad sí se destaca cuando sabes las cosas y te inculcan esa habilidad, porque incluso hay materias donde nos hacen un examen que se llama ECOE y nos ponen como pacientes como para simular. Eso sí son simulación y nosotros pues ahí los tenemos que atender y todo. Y eso, quieras o no, te va quitando el miedo el día de mañana a tú dar una consulta o tú medir a un paciente o incluso tan solo tener la interacción cara a cara con el paciente. Sí, completamente. Sí. ¡Wow! Estoy... ¡Qué padre! Oigan, ¡qué cool! ¿Y qué me pueden platicar más en la nutrición? A ver, hay mucho que platicar. Sí. Pues siento que hay muchos tabús, muchos tabús sobre esta carrera. Siento que, específicamente siento que dicen, ¡ay, te vas a morir de hambre! Es lo que más común hemos escuchado de que literalmente no. También, desgraciadamente, siento que no se valora mucho el trabajo de nutriólogo allá afuera. Pero por eso es lo que nos inculcan en la carrera. O sea, da tú ese como de más para que tú puedas destacar allá afuera y justo hagas ese cambio en la sociedad y tengas impacto para poder notar que el trabajo de nutriólogo sí es importante. Y de hecho es muy... ¡Ay, perdón! De hecho es muy importante. Por ejemplo, justo Pau y yo estamos yendo a hacer prácticas voluntarias porque no son obligatorias, pero decidimos ir para practicar porque nos gusta el área clínica. Y la verdad, o sea, el trabajo del nutriólogo sí es pesado, sí es una chamba pesada y también debería de valorarse mucho por los médicos. Porque los médicos realmente a veces creen que son todólogos y que todo lo pueden. Perdón, pero es la verdad. Y creo que deberían de darnos también, dejarnos tomar nuestro papel porque por algo estudiamos casi cuatro años y medio de la carrera para poderla poner en práctica. Oye, sí, tienes mucha razón. Y hace rato estaba checando el plan de estudios de nutrición y llevan química, anatomía, biología, psicología, llevan clínicas, llevan cálculo y está increíble. También creo que llevan algo de ingeniería de los alimentos, solo de... A tecnología de los alimentos. A tecnología de los alimentos, sí. Ahí vemos como más como la sanidad de alimentos, como las temperaturas para prevenir microorganismos, los alimentos y todo eso. Oigan, igual que en medicina o en el área de la salud, ¿también tienen que hacer servicio social y prácticas? Sí, justamente un año después de que entramos, dos, no teníamos que hacer servicio social. Y hace poquito ya nos dijeron que sí, que aparte de las prácticas que hacemos durante la carrera, porque para esto hacemos tres tipos de estancias. Las estancias son, pues como prácticas, igual que son obligatorias, tenemos que hacer estancias de servicios de alimentos, estancias de comunitarias y estancias clínicas. ¿Cuál es la diferencia? El servicio de alimentos es más enfocado, por ejemplo, abren plazas en diferentes hospitales o incluso aquí mismo en la cafetería de la universidad, pero está más enfocado justo, pues vaya la redundancia en el servicio de alimentos, como en el almacén, de que ubicar, acomodar bien los alimentos. Y todo esto de la higiene en la cocina, o sea, es como más enfocado en la cocina. ¿Y ya comunitarias? Pues comunitarias es como, como su nombre lo dice, literalmente es como ir a comunidades, realizar programas de, no sé, de peso y talla, realizar programas para promover la actividad física, promover la salud, en escuelas primarias, secundarias. Sí, ¿verdad? Kinder, primaria y secundaria. Por ejemplo, a mí me tocó estar en muchos kinders, fui como 20 kinders, de grupos grandísimos. ¡Guau! Sí, es complicado también, pesado, pero es muy bueno, muy bonito, la verdad. Y la clínica supongo que es... Es totalmente enfocado en el hospital. Sí, en el hospital, sí, ahí sí ya es. Y en todo tipo de pacientes. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahí está más cañón, está más difícil. ¿Qué es eso? Como que... Todo tipo de pacientes. Todo tipo de pacientes. Pues es que en el hospital, por ejemplo, ahorita en el que estamos yendo a hacer nuestras prácticas, se dividen, tienen diferentes pisos de que medicina interna, urgencias, cirugía, ginecología, pediatría. Entonces, cada quien a veces te dejan el piso de que tú haces ginecología. Entonces, en ginecología pueden venir muchísimos casos de diversas situaciones involucrados, o sea, que tenga que ver con el área, ¿no? Desde, pues, este, postpartos, hasta abortos. Anemias y todo. Sí, o sea, de todo tipo. Qué padre, yo sí sé de la nutrición que salva vidas, porque me acuerdo que una tía estaba enferma hace dos años en pandemia y no podía comer, o sea, nada, porque algo le pasaba el... Si pasaba... No podía comer y algo en el estómago. Entonces, le pusieron nutrición parenteral. Uy, sí, sí. Y todas en la familia estábamos... Shockeados. Shockeados de cómo es que ni siquiera agua podía tomar, ni alimentos, nada, pero con una bolsita. Sí. Pero también es... La nutrieron. Es este... Muy complicado. De hecho, es el último paso que toma un nutriólogo para poder decidir, pues, qué se va a hacer eso. Porque es algo... Ya es muy invasivo eso. Claro, y nosotros estábamos shockeados de cómo es posible que una leche puede nutrirte y toda la tecnología ahora en los alimentos es increíble. Me acuerdo que iban los nutriólogos a ver a la paciente y nos decían, no, es que no puede ir. Entonces, qué padre. Y sí, la verdad es que a mi tía la salvaron la nutrióloga. Sí. Sí, sí. Sí, cool. Oigan, ¿en qué pueden trabajar siendo nutriólogos? Tiene mucho campo. La verdad, demasiado. Siento yo. Pues, puede ser, hasta incluso maestro. Puede ser maestro, puedes tener tu consultorio, trabajar en un hospital, puedes dirigir. O sea, puedes ser jefa del área de nutrición en un hospital. O incluso también si te vas más como al servicio de alimentos, por ejemplo, en alguna empresa que te dediques a planear el menú para los trabajadores. Y eso también es muy complejo porque un trabajador que trabaja como al bañil no va a ser lo mismo a alguien que está en una oficina. O sea, no va a requerir como que la misma energía. Entonces, no va a requerir el mismo tipo de alimento. Guau, nunca me había puesto a pensar eso. Sí, es cierto. ¿Y qué hace en específico un nutriólogo para desmentir que no solamente está haciendo planes de nutrición? O claro, igual ya hace planes de nutrición, pero ya vimos que analiza todo el paciente y es que esta parte es personalizada. ¿Pero qué más hace un nutriólogo? Pues, yo creo que, por ejemplo, si nos referimos a la consulta, pues prácticamente es como la evaluación nutricional completa, ¿no? Evaluar los antropométricos, que como ya había dicho Pau, son como las medidas corporales, composición corporal, los bioquímicos, que son los estudios de laboratorio, los clínicos, que son signos y síntomas que podemos encontrar en una persona, y los dietéticos, que son, por ejemplo, la frecuencia de consumo, dieta habitual, cosas así, ¿no? Y, por ejemplo, pues hablando del... Incluso también hay nutriólogos que no se dedican a la consulta, pero, por ejemplo, igual aquí en UPAEP, a lo largo de la carrera, hay algo que se llama el Congreso. El Congreso de Nutrición lo hacen cada octubre, más o menos, cada octubre, sí. Y traen muchos ponentes, que son justo, pues, intralos, y son muy buenos. Son muy buenos. También el dar pláticas y cambiar como ciertos temas, o informar más que nada sobre esos temas, pues... Al igual que en el hospital, o sea, en el hospital, el trabajo del nutriólogo también está pesadito, y es, bueno, es mi parte favorita, a mí me encanta, ¿no?, lo del hospital. Casi no soy fan de la consulta externa, pero sí me gusta mucho como la parte de estar en el hospital, viendo los pacientes, ver qué le vas a dar, cómo vas a evaluarlo y por qué. ¿Y hay tipos de nutrición? Sí. O sea, nutrición deportiva, nutrición... Sí, hay mucho. O sea, te puedes... Nutrición deportiva, nutrición especializada en pediatría, en geriatría, que es donde vemos a los adultos mayores, clínica, que es todo el ámbito que ya acabamos de platicar, hospitalario... Ya mencioné deportiva ya, ¿verdad? Ya. Exacto. Eso y yo. Pues... Oigan, y es verdad, a ver, yo siempre aquí en la universidad veo que hay muchos deportistas estudiando nutrición. Nos dicen qué requisito para... Yo siempre veo a todos los chicos súper fortachones, las chicas guapísimas como ustedes. Ay, gracias. Es verdad que hay muchos deportistas en su... Sí. En su liciatura. Yo creo que la mayor parte de la carrera son deportistas. Tenemos muchos compañeros que son representativos del equipo, por ejemplo, de básquetbol femenil. Tenemos varios compañeros. De fútbol también, varonil. De natación, varonil. Sí, hay varios, la verdad. Y estudiar nutrición les ha cambiado su forma, obviamente, de ver la vida, claramente, de los alimentos, pero también ustedes cambian en la forma que se alimentan. Sí. Sí, porque ya eres más consciente. Y yo, eso es un poco contradictorio porque es como... Como es un médico que te dice, ya no fumes y sale de la consulta y te estamos segundando. Pero, o sea, no, sí haces más conciencia, pero también no hay que olvidar que somos seres humanos, ¿no? O sea, sí estamos estudiando nutrición y vamos a ser futuros nutriólogos, pero pues también somos seres humanos y también se entiende esa parte como que... Sí, es un poco difícil llevar a... Sí, y luego, por ejemplo, es muy común que nos digan de que, no sé, muy común, ¿no? De que, pero eres autróloga, o sea, tú no te puedes comer sin bruta, ¿no? Y yo, pobre. Soy un ser humano. Tú te puedes comer sin bruta, yo también puedo. O sea, no pasa nada, ¿sabes? O eres nutriólogo y ¿por qué estás subido de peso? O sea, tienes que cuidar tu imagen corporal. En muchos américa es súper fake. Sí. Qué cool, chicas. A ver, pues les voy a contar unos datos curiosos que tenemos aquí de la licenciatura en nutrición, que es que la licenciatura cuenta con infraestructura necesaria para preparar al estudiante a nivel profesional y en investigación. También lo que acabamos de decir, que los estudiantes participan en equipos representativos en el área deportiva, cultural e investigación. Y la verdad es que UPIPE está increíble. Tenemos profesores con orientación en docencia, investigación y experiencia profesional. Y me gustó mucho que hayan mencionado que no nada más puedes trabajar en tu consultorio, que puedes trabajar en diferentes sectores, instituciones, hospitales, unidades de sector salud, consultorio privado, instituciones educativas, clubs deportivos y gimnasios. Supongo que también puedes trabajar, ¿no? ¿Algún consejo que le darían a un chico de prepa para estudiar nutrición? ¿Y qué habilidades debe de tener para poder estudiar esta licenciatura? Pues, no, bueno, no, que realmente te llame la atención lo que es el área de la salud. O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, sí tienes que estar como muy involucrado en este tema porque es algo que vas a ver frecuentemente. Y también si dices, ay, voy a elegir nutrición porque no hay matemáticas. No, si hay matemáticas... Demasiado. Digo, no es tan complejas como comparado a una ingeniería, pero sí hay matemáticas, pero igual te tiene que gustar de alguna manera o tener esa habilidad también. Pues yo digo que es una carrera muy bonita y que cualquiera que decida meterse, pues yo sé que les va a gustar. Si realmente quieren eso, ¿no? Entonces yo pues les aconsejaría que... Pues... Híjole. Pues sí se metan. Es una muy bonita carrera. No la menosprecien porque muchas veces he visto o he escuchado que la menosprecian mucho y no tiene por qué ser así. La verdad, la función de un nutriólogo es muy importante en la vida de nosotros, en la vida de los pacientes que tenemos en el hospital como tal. Y también para cambiar muchas vidas en cuestiones también de las comunidades y todo eso, también todo eso es muy posible y todo eso lo van a poder hacer ustedes. Así que también necesitamos más nutriólogos porque no hay muchos. Entonces yo sí los invitaría a que pues sí pensarán estudiar esta carrera, es muy bonita, vale la pena. Siento que aquí ha sido muy completa como la enseñanza. Eso sí lo puedo reconocer, que nos han como empapado de muchas cosas y eso también nos ayuda como al día de mañana a salir más preparados y más confiados en nosotros. Y que ya está comprobado, ¿no? Acabas de mencionar que ya vas al hospital y se nota la notarencia del nivel. Sí, o sea, hasta nos han dejado de que tú vas a manejar hoy el piso de gímica. Sí. Entonces sí, ya que te dejen esa responsabilidad dices, bueno, pues no soy tan mala. Sí, soy buena. Te voy a descubrir poco a poco. Sí. Qué padre tenerlos aquí con, pues en este podcast de se acabó la prepa y ahora qué para los chicos de prepa, nuestros compañeritos de prepa que no saben qué estudiar. Y bueno, aquí tenemos una opción más que es nutrición. Si te gusta el área de salud, te gustan también un poquito las matemáticas. O también si no me gustan, puedo estudiar. Claro. A mí no me gustaban y ya estoy por acabarla. Es tan fácil. Régla de tres. Sí. La regla de tres. La regla de tres. La regla de tres. Y te gusta el servicio. También la vocación de servicio, de ayudar al otro. Siento que exacto. La empatía es muy importante en esta carrera. La empatía. También si te gusta la gastronomía. Aquí nuestras compañeras ya aprendieron a cocinar. Pues esta carrera es especial para ti. No dudo. Y yo sé que UPAEP abre sus puertas en caso de que quieras conocer esta licenciatura. En caso de que quieras entrar a las clases de cocina que les dan, las clases de sanidad, de diferentes tipos de clases. UPAEP está abierto. Y no te pierdas el hecho de volver a, pues, de involucrarte y de conocer. Pues, chicas, un gusto tenerlas aquí en este podcast. Muchísimas gracias. Una granisa. Y, chicos, ya saben que UPAEP abre sus puertas. Muchas gracias por estar en este episodio de Se acabó la prepa. ¿Y ahora qué? Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Esto es una producción de Upress Media UPAEP. UPAEP.